¿Será que me voy en dos? ¿O en uno? ¡Ahí está! ¡Caray! ¡Caray, hermano! ¡Caray! ¡Caray! ¡Caray, caray, caray! 91, 91, cracks ¡No! ¡Mbappé! ¡Mbappé la carta más alta, cracks! Vamos a ver quién tiene la mayor media con su once ideal de las cartas de FC 25 mediante un crossbar challenge, Capi Suena perfecto Si le damos al crossbar challenge tenemos una oportunidad para girar la ruleta y a ver qué jugador nos sale, supongamos A mí me salió Kane con 90 de media Muy buenos Y así vamos haciendo la suma de los once jugadores tuyos, once jugadores míos y el que tenga el mayor equipo con la mayor media, gana ¡Winner! Venga, vamos a ver quién gana este reto y vayan comentando, ¿no, caray? Team Capi, Team Vecino, así que venga, ¡vamos a darle! ¡Venga! Hemos decidido que va a sacar los pichones, así que venga ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Ahí les va, cracks ¡Toma! ¡Uy! ¡Cerca, cerca! Venga, venga Es que este de balón es mi favorito, este Este, mira ¡Nada! Hasta parece que lo evito ¿Qué está pasando? ¡Toma! ¡No! ¿Será que me voy en dos? ¿Será que me voy en dos? ¿O en uno? Ahí está, caray ¡Caray, mano! ¡Caray! 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 Cuidado que ese amarillo es radiactivo, ¿eh, vecino? Vamos a ver Cuidadito, puede que no te funcione bien A ver, vamos a ver, mira ¡Lo contrario! ¡Lo contrario, papá! ¡No, no! Ahí fue suerte, fue suerte, ya no le va a dar ¡No! ¡Para ti, para ti! ¡No, no, no! Ya hasta ahí te quedaste ¡Dos de dos! Te quedaste ahí Te quedaste ahí ¡Hijo! Tensión, ¿eh? Tensión pura Ya no va a haber más ¡A uno más! ¡No! Me tengo que ir con uno más arriba ¿Será que en dos? ¡No! ¡No te pases! ¡En dos, señores! ¡En dos! Muy bien, cracks, es mi turno Le di dos veces Selecciono dos veces Es correcto Vamos a ver ¿Qué te toca? No me sale nada más y nada menos que ¡No! Ok, Odegaard Para tu equipo Algo tranqui Bien, bien, bien Vamos con el siguiente Y es Algo bueno, algo bueno Ok Salah Mohamed Salah ¡Vamos! Los dos de 89, ¿vale? Venga Vamos conmigo, ¿ok? Venga Más de 89, por favor ¡Uf! Kevin De Bruyne El maestro Nada mal Con 90 Y vamos con 91, 91, cracks ¡No! ¡Mbappé! ¡Mbappé la carta más alta, cracks! ¡No puede ser! ¡Vamos! Segunda ronda de 5 cracks Así que venga Vamos a empezar Ahora me toca A mí Tienen ceros, bro Vamos con el radioactivo El radioactivo Y ahí te va Con este Otra vez uno, ¿eh? El de la suerte Ahí te va ¡Oh, mucha! Mala suerte Mala suerte El radioactivo Cuidado ¡Cuidadito! Ahí está ¡No! ¡Juéguele! 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 ¡Venga! Ok, ok Mucha, mucha, mucha Demasiada, demasiada Últimos dos, ¿eh? Últimos dos No hay más ¡No te pases! ¿Será que se va en uno, vecino? O en dos Como este, mira ¿Será que se va en uno? En dos ¡Ahí está! Arribita, ¿eh? Cuéntamelo, cuéntamelo, papá Cuéntamelo ¡Qué bárbaro! Muy bien, amigos Este es mi turno Vamos por muchos postes Yo solo te puedo decir Que no es tan fácil como se ve Este es sencillo, bro Este es sencillo ¡Hijo! Vamos por otro ¡No! ¡No manches! Sentí pesado ese balón Ahí te va ¡No! Ese lo sentí chueco ¡Ja, ja, ja! Pon los pretextos aquí Sí Ahí te va ¡Toma! Sin pretextos Dos Vamos por un tercero Y te vuelvas igual que yo, ¿eh? Un tercero Igual que yo ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Yee! ¡Dos, dos, venga! Bien, Capi Ahora voy a empezar yo Con mis dos cartas ¡Venga! La maldición de los dos postes ¿Eh? ¿Qué onda, eh? ¡Venga! ¡Hurricane! Bien, bien, bien Un buen nueve Y vamos con El siguiente será ¡Ok! Y Alexa Putelas, ¿eh? Otra súper crack, ¿eh? De Barcelona ¡Venga! Variadito, variadito Vamos con Veamos quién sale ¡Ok! ¿Mujer Smith? Fino, fino ¿Hermana de Will Smith? Esto va fino Esto va fino ¡Híjole! ¿No sé si es bueno o malo? Porque ya tiene 88 de media, ¿eh? Siempre es bueno tener a Messi ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! Siguiente ronda, cracks Muy bien, amigos Vamos a romper la maldición De los dos postes Vamos por tres ¡Uf! Ahí te va ¡Híjole! ¡Ok, ok! ¡No! ¡Mucha! Le estoy dando mucha Un poquito menos Seguirás con la maldición De los dos ¡Ok! Ahí está Vamos por tres Vamos por tres ¡No te creo! ¡Dos! Vamos por tres Vamos por tres Polvos, polvos ¡No! ¡Polvos! Yo te voy a enseñar Cómo hacer los tres ¿Crees romper la maldición? Ahí está Ahí está ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Rebano, pero bien! ¡Lenguetazo! Iba para otro lenguetazo ¡Se veía! ¡Se veía! Ese se fue directo ¿Eh? ¡Dos, dos, dos! Ok, ese me gustó ¡Ese me gustó! ¡No! ¿Me voy a ir con dos como tú? ¿Será vecino? ¡O rompo la maldición aquí! ¡Muchos likes! ¡Muchos likes para romper la maldición! ¿Qué va a pasar? Todo se derrumbo Muy bien, cracks Seguimos con la maldición de los dos Por favor Algo bueno Ok 89 ¡Vamos! Vas mal, ¿eh? Vas mal No puede ser Necesito un noventita por ahí Bueno Ya tengo portero Venga, Courtois Ok Más de 89 Para superar a Capi ¿Cómo? Hansen Hansen y Gretel Es lo que pensé Me robaste la palabra Y el siguiente O la siguiente es Aitana Bumati Ok La balón de oro Nada más Anda fuerte Anda fuerte Anda fuerte Venga Le voy a cumplir el deseo Mi estimado De hacer mínimo tres poses Ahora sí Se rompe la maldición Ahí te va Te lo dedico Capi No creo Ahí te va Para ti, mira Salvado por la campana Por la campana Mira, así fue Una lengüetada Ok Ok Más claro que el agua, ¿no? A ver Tienes tres oportunidades Para romper la maldición Tres ¿Qué más quieres en la vida? Ella se parece pelota El radiactivo ¿Será? Desperdició todas las oportunidades Y se quedó en la última Ya no hay más, eh, vecino Ya no hay más Se acabó el juego Con esta Con esta tengo, mira Con esta tengo, claro Te derrumpí, crack Vecino ya rompió la maldición, amigos Vamos por más Te veo Te veo Ahí te va, papá Toma Eso Eso Dale, dale Eso, eso Vamos con el primerito Primerito Dos Dos Dos, dos, dos Igual, mira, vas a fallar estos dos Se vas a ver como yo No, yo sí las, yo sí las prendo, papá Jueguele, jueguele, jueguele Toma Pero jueguele, eh No Ok Tengo dos oportunidades Aún 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 ¿Será que igual? ¿O será que me voy en dos? ¡No! ¡Los dije en dos! Otra vez la ruleta Viene con buena suerte para mí Porque vean esto Vinny Junior El Real Madrid te persigue Exactamente Y yo, cule ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ok! Lewandowski 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 Dos kielers Fuertes, eh Querías cule Ahí está Ahí está Dale Falta una, ¿no? Me falta una, sí, cierto Me acordé la malición del dos Y dije, híjole Ahí está Uno más, uno más Ok, gracias Capi, gracias Ok, Mappy León Bien, bien Bien ahí Te quedan dos de 91 que es Haaland y Rodri Balón de oro, eh Veamos, veamos cómo nos va Veamos cómo nos va Uuuu Cuéngale Oh, para qué lo digo Vamos Uno más ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡No te creo! Rodri Los dos más altos que quedaban Te los acabas de quedar Ok Última ronda Aquí se define todo Última oportunidad, cracks Veamos cómo nos va Última, vecino Cuéngale, pero cuéngale bien Ahí está Cuéngale bien, eso Primerito Primerito, papá Dale, dale Le faltó más galleta Más cribilla Espera, espera Mucha Esos dos Esos dos son los buenos El radiactivo No, se elevó como globo ¿Dos? ¿Será que dos? ¿Será que dos? ¿Con la maldición del dos? No te pases de lanza La maldición del dos me persigue El capi hizo un total de 10 postes No pudo ni a completar su equipo Te faltó uno, crack Uno para la victoria A mí me faltan dos, ¿ok? Te propongo esto Si yo hago tres Te robo una carta y te doy la mala Me late, me late No lo vas a lograr, bro Está más lejitos Ok Ok Al ángulo Últimos dos Ok, dos ¿Será que haces tres para robar? Se robó, pues mira No Robado Cracks, hemos terminado el video del día de hoy Vecín nos ha llevado la corona Pero veamos quién nos sale aquí Algo bueno, algo bueno Ok Kerr Kerr Perfecto Muy bien Buena delantera Seguimos con Ok Phil Foden El niño maravilla Foden Venga Y en teoría Pues a mí me tocarían los últimos tres Que sería Ter Stegen Tengo portero Ya tienes portere Tengo también a Van Dijk Ok Y por último Al mismísimo Juth Bellingham Pues bien, Capi Yo tengo un jugador de más Por el poste del quinto punto Ok Y ya decidí A quién te voy a dar Te voy a dar A Lewandowski Me va a dudar muchísimo Porque es cule Pero bueno Con 88 de media ¿No? O sea, ya agrégalo Ya si hacemos la sumatoria Perfecto Mi media sería de 981 Ok, excelente Contra la tuya De 989 No puede ser Venga, cracks Por 8 puntos Nos hemos llevado Esta gran victoria Así que si quieren ver Más videos Como esto Ya saben Muchos likes Suscríbanse al canal Si son nuevos Y activen la campanita ¿No, crack? Enojado Triste Decepcionado Sin comentarios ¿Quieren la revancha o qué? Vamos por esa revancha Venga, cracks Así que nos vemos En la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!